Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Alexia. ¿Y tú? Me llamo Luis. Encantado. Luis, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos, Juan y Pedro. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo no tengo hermanos. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama María. Ella es muy guapa. ¿Cuántos años tiene tu padre? Mi padre tiene 29 años. Él es muy joven. ¿Cuántos primos tienes? Yo tengo 10 primos. ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llama Marcos y es muy activo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Mi abuelo tiene 49 años. Él es muy joven. ¡Wow! ¡Súper joven! ¿Quieres jugar al dedo asesino? Sí, vamos. ¡Adiós! ¡Adiós!